Yo estaré aquí, esperando por usted Si no me ves, no dudes por qué Soy fiel, a lo que prometí Yo no abandono tan solo porque sí Cuando veas que todo vaya mal Preguntaré lo que debo mejorar Lo sé, que tú eres para mí Hace mucho de esto me convencí Por eso, te guardaré mis besos Lo mantendré en secreto Hasta que decidas venir Aquí estaré, cuando nadie lo esté No me tienes que buscar Yo te encontraré Aquí estaré Los días no contaré Yo sabré esperar Hasta que tú llegues Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dichoso fui De conocerte mujer No necesite ojos para ver Entendí Antes de saber Va más allá de mi comprender Cuando veas que todo vaya mal Preguntaré lo que debo mejorar Yo sé, que tú eres para mí Hace mucho de esto me convencí Por eso, te guardaré mis besos Yo mantendré en secreto Hasta que decidas venir Aquí estaré Cuando nadie lo esté No me tienes que buscar Yo te encontraré Aquí estaré Los días no contaré Yo sabré esperar Hasta que tú llegues Hasta que tú llegues Te debo Más de lo que pagar puedo Crédate que yo te quiero Y te amo es poco decir Aquí estaré Cayo Estaré Y 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 Gracias por ver el video.